torres del parque y estancia el roble parece ser un drama de nunca acabar la incertidumbre por ahora continuará por lo menos hasta noviembre de este año mes en el que se darán a conocer los resultados de los estudios de vulnerabilidad habrá que esperar o no habrá que esperar a que se nos defina qué tenemos que hacer con todas esas torres después de que salga el estudio vulnerabilidad porque de pronto lo que nosotros estábamos creyendo que íbamos a utilizar para refinanciar para volver a financiar el proyecto de los dos proyectos de vivienda pues nos iba lo tenemos ahora que dedicar más bien a ver cómo reforzamos esas torres que resulten de alguna manera pero una vez salgan los resultados de los estudios el problema podría crecer los beneficiarios de los proyectos sabían que en este comité de moralización no se iba a solucionar la situación pero sí confiaron en que en este se hiciera claridad sobre varias de sus inquietudes la idea es que se tomen medidas ante el tema que se puedan terminar los proyectos pues no a corto plazo a corto plazo perdón porque tienen que hacer los los estudios por parte de la uptc y esperar que sale de esos estudios estancia el roble y torres del parque llevan ocho y seis años de retraso respectivamente y